Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno pues sigue todo lo que sucede con la fecha FIFA que está ya por terminar, algunos equipos europeos, la mayoría ya tiene sus lugares asegurados para el mundial del año entrante, solamente queda un boleto disponible que ese se lo estarán peleando donde Holanda lleva ventaja, Holanda es uno de los equipos que puede quedarse con el último boleto, ya hay algunos más que están en la lista del repechaje y bueno pues Inglaterra y Suiza el día de ayer lograron quedarse con uno de esos boletos directos a la Copa del Mundo y es que bueno pues ya se está disputando la última fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar, los ingleses y los suizos se unieron a Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España y Serbia que pues ya tenían su lugar asegurado, Italia junto con Portugal estarán en repechaje, sí, Italia que es la actual campeona de la Euro estará peleando un boleto mediante la vía del repechaje donde estarán 12 equipos y de esos 12 solamente 3 podrán acceder a la Copa del Mundo. ¿Y cuáles son los partidos que se jugaron el día de ayer entre los resultados? Ahí vemos la goleada de Inglaterra 10 por 0 a San Marino, San Marino que es la peor selección del mundo, es el último lugar en el ranking, ha ganado solamente un partido y ese partido que ganó fue amistoso, nunca más ha visto un triunfo oficial la selección de San Marino y perdió 10 por 0 a Austria 4 por 1, le pegó a Moldavia y vemos el resultado de Italia que empató 0 por 0 que con ese resultado bueno pues queda completamente en repechaje, estos son los partidos para el día de hoy donde Francia estará enfrentando a Finlandia y Francia ya está calificada y este es el importante, Países Bajos o Holanda como lo conocemos estará enfrentando a Noruega, si Holanda gana estaría accediendo de manera directa, el caso de Turquía y Noruega son los otros equipos que pelean por ese último boleto y bueno pues también hay partidos en las eliminatorias de la Conmebol, el partido obviamente más atractivo, el que llama la atención es el de Argentina contra Brasil, la albiceleste recibe a la canarinha, el partido será en San Juan, una provincia de Argentina a las 8 con 30 minutos de la noche, en otros encuentros que vemos por ahí, el de Bolivia contra Uruguay en La Paz, un buen partido de fútbol sin duda alguna, dentro de la actividad Colombia contra Paraguay, Paraguay que no contará ya con Celso Ortiz, Colombia no tendrá tampoco a Estefan Medina que no fue convocado, Chile-Ecuador y Venezuela contra Perú son los partidos de la Conmebol para el día de hoy y también bueno pues en la CONCACAF hay actividad, Jamaica contra Estados Unidos, hoy a las 4 de la tarde, a las 7 Panamá contra El Salvador, mismo horario para Costa Rica contra Honduras y hoy por la noche, 8 de la noche, Canadá recibe a la selección mexicana en Edmonton, donde ya está el tri y lo recibieron pues sí los aficionados mexicanos que siempre siguen la gira de la selección mexicana, pero también lo recibió una fuerte nevada y es que pues en territorio canadiense en Edmonton pues están viviendo esta parte importante del clima con pues mucha nieve y si vemos que no hay nieve es porque están entrenando al interior, incluso los canadienses ya mencionan ojalá que a México le guste la nieve porque así van a estar las condiciones para el partido vea la cancha completamente blanca, no se ven ni siquiera las líneas, así serán las condiciones climatológicas para el partido de hoy en la noche entre México y Canadá, donde México pues buscará regresar a la senda del triunfo después de haber perdido su partido ante Estados Unidos. Y bueno vamos con más información, lo que sucede en la localidad, el día de ayer jugaron las rayadas y ganaron su compromiso ante las chivas, el equipo de rayadas sigue sumando puntos en casa, sigue invicta jugando como local y tuvieron un buen partido, iban ganando 1 por 0 ante chivas, después marcan el 2 por 0 con un penal de Rebeca Bernal que lo cobró de manera excelsa, Ruckenburg fue la que marcó el, la que abrió el marcador y después chivas acortó distancias 2-1 con Caro Jaramillo pero ya no le alcanzó rayadas, está en segundo lugar solamente tres puntos abajo de Tigres que terminará en la primera posición si es que pues en la última jornada así se define porque solamente queda un partido a cada escuadra pero ya están definidos los ocho lugares para la liguilla entre las escuadras de la Liga MX Femenil. Y bueno pues en este partido estuvieron, sí, jugadoras de Tigres, fueron al BBVA, convivieron con aficionados rayados como podemos observar ahí y pues esto es lo bonito del fútbol, que pueden ir jugadoras de Tigres vestidas de civil, no llevaban ropa de Tigres ni nada, ahí vemos a María Sánchez, a Jana Gutiérrez, a Liliana Mercado y Miriam García de Tigres Femenil que estuvieron en el partido entre rayadas y chivas y la hospitalidad fue buena por parte de los aficionados que hasta se acercaron para tomarse fotografías con las jugadoras del equipo de Tigres. Y vamos con los rayados del Monterrey porque pues se preparan para el partido del fin de semana donde estarán enfrentando a la máquina del Cruz Azul, Monterrey y Cruz Azul son los dos equipos que más jugadores han aportado a las diversas selecciones y bueno pues en rayados hay una noticia que tiene a la gente muy nerviosa y es que Celso Ortiz que fue convocado a la selección de Paraguay viajó, estuvo en la concentración, estuvo en el entrenamiento pero la selección paraguaya decidió regresarlo por molestias musculares, Celso ya está reportando con el equipo de los rayados del Monterrey y muchos piensan que puede estar descartado para el partido ante Cruz Azul, sin embargo pues no es así, el reporte todavía no lo dan a conocerle el parte del club de fútbol Monterrey pero todo indica que Celso sí estaría para el partido contra la máquina que todavía no sabemos si va a ser sábado o domingo porque pues la liga se está tardando en dar los horarios y los días oficiales para los partidos. Y bueno pues vamos a cambiar de tema también porque pues el Monday Night nos dejó un buen partido de fútbol americano donde el equipo de los 49 de San Francisco derrotó 31 a 10 a los carneros, con esto se cierra la actividad de la semana número 10 que arrojó buenos encuentros, buenos resultados y San Francisco bueno que regresa a la senda del triunfo ante unos carneros que pues ni las manos pudieron meter en este Monday Night. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.